Clínicast, el podcast de la clínica para la familia. Los gigantes que devoran nuestra relación. Son muchas las parejas que llegan a consulta refiriendo que acuden al servicio por bobadas que están pasando en la relación. Al indagar estas, manifiestan que sus dificultades son por falta de acuerdos para el orden de la casa, cuidado de los hijos y la escasez de tiempo para sí mismos. Sé como psicóloga, pero además como madre y esposa, que estos pequeños desencuentros hacen que no nos sintamos cómodos con nuestra relación. En el hogar inician las discusiones frecuentes por las tareas de cada quien, hacemos comparaciones y vemos que nuestro tiempo es tan limitado que hemos dejado de hacer las cosas que antes solíamos hacer, bien sean pareja, como familia o de manera individual. Es por esta razón que hoy te traigo 5 tips para no permitir que estas pequeñeces se conviertan en gigantes que devoran nuestra relación. Primero, hacer un listado de los oficios del hogar separados así. Diarios, semanales, quincenales, semestrales o anuales, como por ejemplo ordenar las cosas de Navidad. Segundo, pueden llegar a acuerdos de qué oficio cada uno desea realizar, por facilidad, habilidad o gusto. En caso de que estos criterios no se cumplan, pueden rotarlos cada semana, una semana tú, otra semana yo. También les pueden ayudar mucho un pequeño tablero ubicado en el cuarto de ropas o de aseo, donde podrán escribir lo que le toca a cada uno. Tercero, para los oficios semestrales o anuales, dispongan de uno o los días necesarios, donde ambos estén disponibles. Pongan música y hagan de ese un momento agradable. Ver nuestra casa hermosa debe ser motivo para compartir en pareja. Cuarto, si hay niños en casa, el fin de semana, traten de acordar quién se queda con ellos, por algunas horas, para que el otro pueda hacer otras actividades de su gusto. Rótenlo, bien sea ese mismo día o a la semana siguiente. Quinto, si tienen la posibilidad y ven viables las condiciones, una ayudita de una persona para que realice los oficios en el hogar no está de más. Recuerden que tener un hogar ordenado genera paz y nos brinda tranquilidad. Llegar a acuerdos para no sobrecargar a alguno de los integrantes de la familia es indispensable. Cuando tenemos hijos, debemos comenzar además a delegarles tareas de acuerdo a su edad. Llegar a acuerdos y cumplirlos fortalece la confianza en pareja. CliniCast, el podcast de la clínica para la familia.